Ya viví el dolor de tu partida Ya probé el llanto que derrame Para que regresas a mi vida Vienes a inquietarme para que Se bien la pena que representa El haber vivido tu traición Eres mi pasado, eres mi afrenta Eres mi más amarga canción Vete, date la vuelta y mejor vete Papalotito al garete Vete mejor Vete, date la vuelta y mejor vete Papalotito al garete Vete mejor Se bien la pena que representa El haber vivido tu traición Eres mi pasado, eres mi afrenta Eres mi más amarga canción Vete, date la vuelta y mejor vete Papalotito al garete Vete mejor Vete, date la vuelta y mejor vete Papalotito al garete Vete mejor Vete Papalotito al garete 7